El extractor de leche doble personal avanzado de Medila incluye todo lo que usted necesita para hacer la extracción. Todo en una práctica bolsa. Para comenzar, identifique todas las piezas necesarias para el armado. El extractor de leche incluye 4 biberones con tapas, 2 soportes para biberones, 2 válvulas, 2 membranas, 2 juegos de embudos Personal Fit, 2 conectores de embudos, tubo, un adaptador de corriente, 3 paquetes de hielo y un extractor manual. Antes de utilizarlas por primera vez, lave y esterilice todas las piezas que entrarán en contacto con el pecho y la leche materna. Siga las instrucciones de limpieza que se encuentran en el manual de instrucciones que vino con su extractor de leche. Asegúrese de quitar las válvulas amarillas de los conectores de los embudos y separe las membranas blancas de las válvulas amarillas. Examine cada una de las piezas en busca de daños. Cualquier daño en las piezas podría afectar la succión y el desempeño de su extractor de leche. Si se advierten daños, reemplace las piezas de inmediato. Para lavar, use un lavabo limpio dedicado exclusivamente a lavar las piezas de su extractor de leche. Lávelas con un paño para platos limpio y sin usar y enjuáguelas con agua limpia fría. Después de lavarlas, esterilice las piezas poniéndolas en agua hirviendo por 10 minutos. Deje que el agua se enfríe y luego saque las piezas con cuidado del agua. Ponga las piezas en una superficie o toalla limpia para secarlas al aire. Guarde las piezas secas cuando no las utilice. Comience armando su quete extractor doble. Fije los embudos en los conectores. Calce las membranas blancas en las válvulas amarillas. Asegúrese de que la membrana blanca quede completamente plana contra la válvula amarilla. Empuje las válvulas amarillas armadas y las membranas blancas hacia el fondo de los conectores de los embudos y enrosque los biberones en los conectores de los embudos. Introduzca los extremos de adaptador amarillo duro de los tubos en los conectores del embudo. Introduzca los otros extremos del tubo en los orificios de la placa frontal del extractor. Si está haciendo una extracción doble, empuje suavemente la tapa del orificio sobre el poste en la parte inferior de la placa frontal. Si está haciendo una extracción simple, ponga suavemente la tapa del orificio sobre el orificio no utilizado en la placa frontal. Enchufe el conector de metal del extremo de la fuente de energía de medila en la entrada de corriente del extractor de leche. Cuando utilice el adaptador de corriente de CA, conéctelo a un tomacorriente estándar. La colocación correcta de los embudos es importante para la extracción cómoda y eficiente de la leche. Su extractor de leche viene con embudos Personal Fit de dos tamaños diferentes. Medila ofrece tamaños adicionales que se venden por separado. Si desea ayuda para elegir el tamaño correcto de embudo, consulte a su profesional de atención médica o visite medilabrushshields.com. Centre suavemente el embudo armado sobre su pezón. Una presión excesiva puede afectar el flujo de la leche. Para comenzar la extracción, gire el dial en sentido horario desde la posición apagada. Aumente gradualmente la velocidad y el vacío durante la extracción girando el dial a un nivel que sea el más cómodo para usted. El extractor comenzará en la fase de estimulación para hacer que comience el flujo de la leche. Después de dos minutos, la fase de estimulación pasará automáticamente a la fase de extracción para extraer su leche materna de forma suave y eficiente. Si su leche comienza a fluir antes de los dos minutos, presione el botón de bajada para pasar manualmente a la fase de extracción. Una vez que esté en la fase de extracción, ajuste su Maximum Comfort Vacuum . Es el nivel de vacío más alto que puede usar de manera cómoda. Para encontrar su Maximum Comfort Vacuum durante la fase de extracción, aumente la velocidad y el vacío girando el dial hasta que la extracción se sienta ligeramente incómoda, pero no dolorosa. Luego, reduzca ligeramente el vacío. Recuerde, no incline ni llene de más los biberones al hacer la extracción. Tenga cuidado de no doblar el tubo al hacer la extracción. Una vez que termine de hacer la extracción, apague el extractor de leche. Desconecte el tubo de la parte posterior del conector del embudo antes de extraer los biberones de los conectores. Mientras se prepara para guardar su leche materna, haga funcionar el extractor solo con el tubo conectado. Deje que la condensación que se haya formado se seque. Luego, apague el extractor de leche. Para extraer el tubo, jálelo de forma recta para sacarlo de sus orificios. No sacuda ni jale el tubo en ángulo. Después de cada sesión de extracción, almacene de manera correcta la leche materna. Visite BreastMilkGuidelines.com para obtener más información. Coloque el diafragma y vástago de silicona en el mango de extractor y presione firmemente hacia abajo alrededor de todo el borde para asegurar un sellado correcto. Introduzca el vástago del conjunto del mango en la abertura de la parte superior del conector del extractor y empuje hasta que sienta que calce. Introduzca el embudo en el conector. Centre el embudo sobre su pezón. Comience la extracción en la fase de estimulación oprimiendo el símbolo de las gotas de leche en la parte superior del mango del extractor. Oprime y suéltelo rápidamente hasta que vea que la leche comienza a salir. Este modo imita la succión rápida inicial del bebé y está diseñado para estimular el flujo o bajada de la leche. Una vez que comience la bajada, pase a la fase de extracción oprimiendo la parte inferior del mango del extractor. Esto le proporcionará un ciclo más largo que imita la succión más profunda y relajada del bebé y está diseñado para maximizar el flujo de la leche. El mango ajustable puede ubicarse para su comodidad durante la extracción. Usted decide el ritmo de extracción que más le acomode. Desarme y lave todas las piezas que estuvieron en contacto con el pecho o con la leche materna. Enjuague por separado en agua fría todas las piezas que tuvieron contacto con el pecho y con la leche materna para eliminar los restos de leche. Una vez enjuagadas, las piezas que entraron en contacto con el pecho o la leche materna deben colocarse en un lavabo limpio. Déjelas remojar en agua jabonosa tibia durante 5 minutos. Lávelas con un paño para platos limpio y sin usar. Enjuáguelas con agua limpia y déjelas secar sobre una toalla antes de guardarlas. Después de lavarlas, esterilice las piezas una vez al día hirviéndolas en estufa o use las bolsas QuickClean MicroSteam de Medila. No es necesario lavar el tubo después de cada uso. Examine el tubo después de cada uso y lávelo únicamente si está sucio o contiene leche. A continuación se presentan algunas causas comunes de presencia de leche en el tubo. Bajada fuerte, inclinarse hacia adelante o recostarse durante la extracción, limpieza incorrecta de las válvulas y las membranas, membrana dañada o llenar de más los biberones al hacer la extracción. Todos los extractores de leche eléctricos dobles de medila están diseñados con una barrera o protección contra sobreflujo para impedir que la leche entre en el extractor de leche. En el extractor de leche doble personal avanzado, esta protección se encuentra en el diafragma. Si entra leche en el tubo, apague el extractor de leche y desenchufe el adaptador de corriente de la unidad y del tomacorriente de pared. Extraiga el tubo del extractor de leche y de los conectores de los embudos. Enjuague el tubo en agua fría limpia. Lávelo en agua tibia con jabón. Enjuague el tubo en agua limpia. Cuélguelo para secarlo al aire. Luego separe la placa frontal usando la lengüeta del lado derecho. Si hay leche detrás de la placa frontal, lávela con agua jabonosa tibia y luego enjuáguela en agua fría limpia. Use un paño húmedo limpio para limpiar el diafragma del extractor de leche. Deje que la placa frontal y el diafragma se sequen por completo. Una vez secos, vuelva a acoplar la placa frontal sosteniendo la parte posterior del extractor con una mano y empuje la placa frontal hasta que calce en su lugar. La placa frontal debe calzar firmemente en los tres puntos de conexión para asegurar un vacío adecuado y un desempeño óptimo del extractor de leche. Use un paño húmedo no mojado para limpiar la bolsa cuando sea necesario. No sumerja el motor ni ninguna parte de la bolsa del extractor en agua. Es importante usar únicamente el adaptador de corriente que venía con su extractor de leche. Para un mantenimiento seguro y un almacenamiento y manipulación correctos del adaptador de corriente y el cable, siga las instrucciones a continuación. No envuelva el cable alrededor del cuerpo del enchufe. No desenchufe el adaptador de corriente tirando del cable. Antes de usarlo, siempre examine el cable del adaptador de corriente en busca de daños, como acodamientos, retorcimientos, abultamientos o alambres pelados o expuestos. Si el cable o el adaptador de corriente muestran señales de daños, interrumpa su uso y reemplácelos. La leche materna es verdaderamente maravillosa, naturalmente diseñada para usted y su bebé. Abunda en ingredientes vitales y beneficios fundamentales para la vida. Seguir las instrucciones incluidas con su extractor de leche y de este video, le ayudará a brindarle lo mejor a su bebé todos los días. Proteja su leche materna, extrayéndola y almacenándola correctamente. Para obtener más información, visite breastmilkguidelines.com. Si necesita ayuda para armar su extractor de leche doble personal avanzado, llame al servicio de atención al cliente de Medila al 1-800-435-8316 o chatíe en vivo con nosotros en medilabreastfeedingus.com. Para pedir piezas de repuesto, visite shopmedila.com. Consulte a su profesional de atención médica para obtener soporte o asistencia con lactancia. Gracias por ver el video.